Hola amigos, mi nombre es Cristian Gómez, chef del Hotel Coralina Iceland, ubicado en las islas del Rosario. El día de hoy vamos a preparar un ceviche que le hemos puesto de nombre ceviche fusión. Los ingredientes son, podemos utilizar filete de pescado blanco, en este caso escogimos el filete de tilapia. Pueden usar también mero o róbalo o congrio o el que les quede más fácil, siempre y cuando sea filete de pescado blanco. Tenemos por este lado unas finas julianas de mango tome. Tenemos unas plumitas de cebolla roja en agua para bajarle un poco la acidez. Tenemos por este lado cilantro y jengibre picado finamente. Tenemos maíz tierno y pimentón en brunoise, un pimentón rojo en cubitos finitos. Tenemos limón y leche de coco para bajarle el pH un poco al limón cuando esté cocinando el pescado. Y por este lado tenemos una decoración de unos rulitos de pimentón rojo y unas mix de lechugas asiáticas para decorar al final. Comenzamos. El pescado debe ser curado en sal y luego limón para que se cocine un poco. Le llamamos cocción, pero es un marinado. Cocción es cuando es a base de fuego, pero en el argot gastronómico le llamamos cocinar el pescado bajo el limón. Y siempre tenemos que emulsionar con la mano para que se cure y luego se cocine en el limón. Primero fundamentalmente la sal y emulsionar, no dejar de emulsionar. Cuando veamos que el pescado está en tono blanco, ya es que podemos ingresar los otros ingredientes. Antes de que no esté blanco no podemos ingresar los ingredientes porque el pescado va a permanecer crudo. Ya curamos un poco el pescado. Ya podemos ingresar el limón. Se va viendo otra textura y otro color. Ahí vamos suavemente cocinándolo y darle el debido manejo que él se merece, que es moverlo, moverlo y moverlo, hasta que vamos viendo cómo va cambiando las propiedades organolépticas de la proteína. En este caso, el filete de tilapia. Si bien notamos, ya no está rojo como antes, ya iba cambiando un poco de color. Nunca lo dejamos de mover. Ahí podemos sazonar con pimienta para que vaya agarrando todos los sabores. El ceviche se construye desde cero, dándole mucho cariño a todos los productos e integrarlos poco a poco, suavemente, para obtener al final un muy buen ceviche. Ya que está un poco blanco, ya ahí sí podemos proceder a ingresar la cebollita. Fueron cortes finos, julianas finas, para evitar llorar con la cebolla, lo que hacemos es poner agua fría, hacer las plumas y pasarla de una al agua fría. Eso corta un poco el efecto de ardor en los ojos. Una buena cantidad, un buen ceviche siempre tiene una buena cantidad de cebolla. Y seguir emulsionando. Ahí está la receta de emulsionar siempre. Se llama ceviche fusión porque tiene mezclas de lechugas asiáticas, tiene cosas nativas de la isla como la leche del coco, pero también tiene el maíz tierno y el jengibre, que no son tan típicos de la costa, que son más del interior. Por eso decidimos llamarle ceviche fusión. Y ahí ingresamos el mango. El mango es un poco duro y crocante. Y lo que hace el limón también es ablandarlo un poco. Y una buena cantidad siempre es justa. Y incorporamos. El cilantro también hace parte del sabor. Igual que el jengibre. El jengibre es un poquito porque es muy fuerte. Esta cantidad está apenas. Y el cilantro, sí, una cantidad más generosa. Y seguimos emulsionando. Ahí vamos encontrando nuestro ceviche. Siempre es bueno ir probando, pero si ya se tiene las cantidades en la mano, pues simplemente se hace. Pero sí es bueno ir probando poco a poco cómo va acentuando el sabor de la sal, cómo está el pH del limón, la leche de coco lo que hace es bajarle un poco ese cítrico. Ahora se lo incorporamos. Solo estoy logrando que se cocine mucho más mi pescado. Más tierno. Esto le va a dar un toque de dulzor. El rocoto finito o pimentón rojo le va a dar color y crocante. Con esta cantidad está bien. Y seguimos emulsionando y vamos viendo cómo va cambiando de color nuestro ceviche y se va poniendo más bonito. Ahí ya podemos incorporar la leche de coco. La leche de coco puede ser reemplazada por leche de tigre, que no es más que los retazos de tu pescado, licuados con jengibre, apio, limón, cilantro. Y luego de que lo licuas, lo cuelas y obtienes una pasta cremosa. Eso puede reemplazar la leche de coco y queda mucho más cremoso. Ahí está nuestro ceviche. Pasamos a emplatarlo. En este caso utilicé unas mix de lechugas asiáticas y los rulitos que ya les había comentado, que están enroscándose en su agua fría. Y ahí procedemos a servir. La idea es que la copa se vea generosa y sobresalga como en altura o un pico nuestro ceviche. Se ve mucho más llamativo en un tono alto. Ahí podemos escarbar unos manguitos para que sean como la cúspide del puntico de arriba. Y con nuestra decoración de rulitos de pimentón, el frío los pone así. Ahí nada más hacemos como arribita la decoración. Y ya está. Lo pueden acompañar con chip de yuca, chip de papa o chip de plátano y le aporta el crocante que le falta al ceviche.